Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tres personas perdieron la vida al ser embestidas por un tren en la comunidad de La Guayana, en Aguascalientes. Las víctimas iban en una camioneta. La gente que vio el accidente indicó que el conductor quiso ganarle el paso al ferrocarril. En el lugar murieron una mujer y un hombre de unos 30 años, así como un niño de 8. Yo estaba aquí haciendo algunas labores de limpieza cuando el tren venía así de lo que es de sur a norte, pero venía a una velocidad muy elevada. Pero sí, sí, porque sí venía anunciando que venía hacia el cruce, pero varios vehículos estaban haciendo el cruce, pero sin percatarse de la presencia del tren. Entonces yo me imagino que el vehículo, o sea, el chofer, entra al cruce de la vía, pero no se percata de la presencia del tren. Por lo mismo pase de los... Es que varios vehículos estuvieron a punto de ser colisionados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.